Buenos días a todos. En primer lugar, me uno a las felicitaciones, agradecimiento a la Universidad Francisco Vitoria por esta extraordinaria iniciativa y en especial al profesor Fernando Caro, especialmente por su paciencia. Yo creo que coordinar acerca de 20 sociedades científicas, tal como somos todos, pues yo creo que ya dice mucho de él y yo creo que solamente lo podría hacer una persona como él. Muchísimas gracias, Fernando. Mi nombre es Monserrat Pérez Encinas, soy farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria, trabajo en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón y actualmente soy secretaria de la Sociedad Española de Farmacia de Hospital. La Sociedad Española de Farmacia de Hospital es una sociedad científica con cerca de 60 años, 60 años, este año celebramos nuestro congreso número 60, alrededor de 3.500 socios y la misión, el objetivo de esta sociedad es incrementar el conocimiento del farmacéutico de hospital para llegar a ser, como se ha dicho a lo largo de, no solamente farmacéutico de hospital, sino que el farmacéutico seamos un referente en el uso del medicamento. Incrementar conocimiento y experiencia en aras del beneficio de nuestros pacientes. Para ello, esta sociedad científica tiene diversos grupos de trabajo dirigidos hacia aquellas patologías o aquellas disciplinas con un mayor impacto en el seno del hospital y dentro de nuestra profesión. Así disponemos de grupos que se dedican a la oncología, a las hepatopatías, al VIH, disciplinas transversales como puede ser la seguridad y la adherencia. Y no podemos olvidar otras, farmacotecnia, formulación, digamos que es uno de los grandes campos también dentro de nuestra especialidad. Y durante los últimos años, como ha comentado también la ponente anterior, hemos creado grupos de trabajo y nos estamos abriendo hacia el entorno de primaria y el paciente crónico porque entendemos que es por dónde va, además, el futuro de la profesión farmacéutica. Dos fechas claves. Yo en esta jornada lo tengo fácil porque realmente existe una especialización farmacéutica arreglada a través del sistema de formación sanitaria especializada, lo que conocemos como FIR, y por tanto, existe un posgrado necesario, imprescindible para el desarrollo de la profesión en los hospitales. Dos fechas claves. Una, febrero de 1977, por la que se constituyeron los servicios de farmacia de hospital. En un hospital, el servicio de farmacia depende de la dirección médica y está a la misma altura, rango, categoría, retribución que puede ser un médico especialista en traumatología, en pediatría o en ginecología. Con lo cual, esa fecha fue clave y muchas gracias a nuestros mayores, que fueron los que situaron a los servicios de farmacia en el mismo rango. Y, por otra parte, el Real Decreto 2708-1982, por el que se crearon los títulos de farmacéutico especialista y, dentro de ellos, farmacéutico especialista en farmacia hospitalaria. Todos conocemos qué necesitamos. Para ser un farmacéutico especialista, lo primero que hay que hacer es superar la prueba de formación FIR. Y para ello necesitamos unos conocimientos, que son los que se han ido adquiriendo a lo largo de toda la formación de pregrado, fundamentalmente en farmacología, fisiopatología, microbiología, técnicas instrumentales, farmacocinética, toxicología, estadística y legislación. Todas estas competencias se abordan durante el pregrado. Quizá en algunos casos se debe hacer con una mayor intensidad, como, por ejemplo, farmacología y me uno a los comentarios que se han hecho ya en las presentaciones anteriores. Y, no obstante, durante la preparación del FIR, cuando un alumno está preparando el examen, es cuando integra todas las asignaturas, todos los conocimientos que ha ido abordando a lo largo del pregrado. Es cuando se ve, se relaciona la microbiología con la farmacología, los antibiogramas y las infecciones bacterianas con los antibióticos. Entonces, se necesita la formación que se ha ido adquiriendo, pero quizá algunas materias hay que abordarlas con mayor intensidad. Por otra parte, durante la formación sanitaria especializada, durante el periodo FIR, se recogen distintas competencias y habilidades que hay que ir desarrollando, haciendo muchísimo hincapié en la formación y selección de medicamentos, actividades relacionadas con la gestión de estoque y almacenamiento de medicamentos. No podemos olvidar la oncología. La oncología representa ahora mismo el 20 o 30 por ciento de la actividad de un servicio de farmacia. La formulación y elaboración y mezclas intravenosas. La atención farmacéutica, aproximadamente en los hospitales. Un hospital como el mío, mediano, recibe alrededor de 2.000 pacientes mensuales, sobre los cuales hay que hacer de forma directa atención farmacéutica, ensayos clínicos y otras actividades permanentes y complementarias transversales, como puede ser la calidad, la seguridad, la docencia, la investigación y, muy importante, la entrevista y la relación farmacéutico-paciente. En esta diapositiva se recogen nuestras áreas competenciales y la he querido poner porque ahora estamos rompiendo barreras. Estamos rompiendo barreras. No solamente estamos trabajando dentro del hospital, sino que nuestra especialidad se está expandiendo. Como ha comentado Ana, ha pasado a denominarse farmacia hospitalaria y de atención primaria y, por las circunstancias, por el envejecimiento de la población, por la cronificación de las enfermedades, debemos romper barreras, trabajar con atención primaria, trabajar con la farmacia comunitaria, trabajar con los centros sociosanitarios y trabajar en el domicilio también del paciente. Por ello, realmente estamos en un periodo de expansión. Los planes de estudio los he revisado. Como se ha dicho, es una carrera con un gran abanico de conocimientos. No se pueden abordar todos en profundizar. Nosotros tenemos la suerte de que existe la asignatura de prácticas tuteladas, que también comparto, igual que mis compañeros, que quizás se deberían adelantar para crear esa vocación, pero durante el periodo de prácticas tuteladas el alumno adquiere competencias y habilidades que luego, si se quiere dedicar a la farmacia hospitalaria, son de un gran valor a la hora de la formación posterior. Por ello, debemos enfocar, debemos cambiar el enfoque, ya está cambiando, ya se ha dicho a lo largo de toda la jornada, debemos centrarnos en el paciente, pasar de una formación centrada en el medicamento innovar para pasar a una atención sobre el paciente. Para ello, ¿en qué deberíamos hacer hincapié? En una farmacoterapia práctica, insistir en un conocimiento de las dosis, pautas, ajustes individualizados de cada paciente. Yo creo que debe profundizarse en las patologías más prevalentes. Tenemos un reto, es el reto de la cronicidad. Todos vamos a tener una enfermedad crónica. Debemos centrarnos no tanto en el medicamento, sino en el paciente, tratamiento y adaptado a sus circunstancias, no solamente clínicas, sino también sociales. Necesitamos manejar guías clínicas y recomendaciones. El día a día te obliga a manejar las guías clínicas, no medicamento por medicamento, sino en un entorno global. Profundizar en gestión logística, en formulación magistral. Yo creo que, como ha comentado el primer compañero, hay una formación durante el pregrado, pero debe individualizarse, debe dirigirse al paciente y no debemos abordar, no debemos olvidar también todos aquellos aspectos relacionados con las técnicas asépticas y la preparación de medicamentos por vía intravenosa. Desde la publicación reciente de la guía de buenas prácticas de medicamentos en los servicios de farmacia con el ministerio, la responsabilidad de la preparación de cualquier medicamento en el hospital, no en la farmacia, estoy hablando en el hospital, es del farmacéutico. Las universidades y los farmacéuticos y los servicios de farmacia debemos trabajar también con las facultades de enfermería, con el grado de enfermería, porque realmente la preparación de los medicamentos es responsabilidad nuestra y hay mucho todavía que mejorar en aspectos de formación. Y por otra parte, las áreas transversales ligadas al método científico, la entrevista clínica, el liderazgo, calidad y registros en los servicios de farmacia hay que registrar, todo lo que no se registra es como si no se hiciera y en identificación de pacientes sobre los cuales tenemos que actuar. Está claro que no podemos abordar a todos los pacientes y no tendremos que actuar sobre aquellos que más lo necesitan. En cuanto a las conclusiones, la formación del farmacéutico, lo siento, pero la última no quiere. Bueno, me quedaban las conclusiones que… La formación del farmacéutico en el grado es adecuada, si bien debería centrarse más en el paciente en lugar de centrarse tanto en el medicamento. Deben reforzarse las habilidades de comunicación y entrevista con el paciente y otros profesionales sanitarios. Las prácticas tuteladas en farmacia hospitalaria son valoradas muy positivamente, me consta que por los alumnos, pero también por nosotros, sin lugar a duda. Y la formación especializada FIR permite al graduado en farmacia adquirir las competencias necesarias para cubrir las necesidades farmacoterapéuticas de los pacientes en el hospital y en su ámbito de influencia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.